Yo quiero destacar la total transparencia con la que se ha llevado adelante este proceso de regularización, de efectivización en el marco del convenio colectivo de trabajo. Algo que es muy importante, nos marca en el conjunto de las universidades públicas una decisión que a partir de las paritarias hemos entrado en diálogo y hemos podido resolver este problema de años en la universidad. Así que hoy con total tranquilidad y con la convicción de lo que significa avanzar en la ampliación de los derechos de los docentes. El Departamento de Salud y Educación es uno de los departamentos, es el departamento con un mayor número de docentes y son aproximadamente 600. Y se está viviendo con un entusiasmo propio del docente que ve reflejado en este momento su historia, su historia académica. Esto es un logro de ellos, es un logro de ellos. Quien ha concursado conoce el sacrificio que es un concurso y mantenerse como tal. Y quienes tienen una antigüedad reconocida también saben que tienen que cumplir ante las aulas con esta vocación de docentes que es distinta a la vocación del profesional. Llegué después de la toma a la universidad, me sumé a un proyecto de una universidad pública, abierta, gratuita y sobre todo en relación con el contexto. Y en ese lugar fui ocupando distintos espacios. Para mí esto es un acto sumamente gratificante porque desde la Secretaría de Asuntos Académicos trabajamos mucho junto con otros funcionarios de la universidad para que esto se concrete. Y para mí es una alegría. Ahora me toca estar dentro del proyecto en otro lugar que es como director del Hospital Escuela. Y veo que también muchos de mis compañeros de trabajo del hospital estarán en este momento felices por recibir esta efectivización. Y nosotros también estamos trabajando para que eso se concrete para todo el personal del hospital.